Buenas noches y bienvenidos a este espectáculo tan esperado por todos ustedes. Un millón de gracias por haber tenido la paciencia de esperar un poquitito, pero creo que vale la pena. ¿Verdad que sí? Esta noche es un momento muy especial para todos nosotros, aquí en el Teatro Teresa Carreño, con la presentación de nuestro ídolo internacional, José Luis Rodríguez. Nuestra estrella estará acompañada por la Orquesta Sinfónica Municipal, bajo la conducción del maestro Héctor Garrido. Igualmente contaremos con la actuación del coro de Rafael Suárez. Sin más, señoras y señores, tengo mucho gusto en presentarles al ídolo, al Puma, José Luis Rodríguez. ¡Gracias! 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 Yo no tuve que buscarte, tú ya estabas Escondida en las esquinas de mi alma Desde niño, desde entonces, desde siempre Yo sabía cómo eras aún sin verte Yo no tuve que buscarte por las calles Ni en la escuela, ni en las playas, ni en el aire Tú ya estabas en las hojas de mis limón En mis juegos y en mi vida desde niño Yo no tuve que buscarte por las calles Yo no tuve que buscarte por las calles Y yo no tuve que buscarte por las calles Y yo no tuve que buscarte por las calles Cada día al caminar, al dormir y al despertar Desde el tiempo en tu instancia, tu regada Desde el músculo que desde siempre yo sentía Desde el eco de tu voz que me llamaba Yo sentía más bien como era, como es Yo no tuve que buscarte por las calles Ni en la escuela, ni en las playas, ni en el aire Tú ya estabas en las hojas de mis limón En mis juegos y en mi vida desde niño Desde el músculo que desde siempre yo sentía Y yo no tuve que buscarte por las calles Y yo no tuve que buscarte por las calles Desde el milino que desde siempre yo sentía Desde el tiempo en tu instancia, tu regada Desde el niño yo sentía Desde el músculo que desde siempre yo sentía No, 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 no. No, 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 no. Solo tú iluminas mi camino, tiñas todo con tu restauración. Solo tú has llenado ese lugar vacío que me daba en mi interior. Solo tú sabes darme esa confianza que me habilita cada día más. Solo tú has querido darme el mundo, me has tomado de felicidad. Solo tú sabes que yo soy un hombre solo. Solo tú has secado el centro de mi corazón. Solo tú has borrado otros amores. Solo tú has borrado otros amores. Solo tú has borrado otros amores. Solo tú acompañas mi silencio, me consuelas en la felicidad. Solo tú has grabado su violencia, tu presencia dentro de mi ser. Y ya ves, tú has querido abandonarme aunque yo no te haya sido fiel. Solo tú sabes que yo soy un hombre solo. Solo tú sabes que yo soy un hombre soñador. Solo tú has pegado el centro de mi corazón por amor. Solo tú has pegado el centro de mi corazón. Solo tú sabes que yo soy un hombre solo de amor. Sólo yo, hay secado el centro de mi corazón Con amor, con amor Han comprado los amores de mi ayer Sólo yo, me han sabido comprender Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Ella te hará creer que puedes controlar su ansia de cambiar ¿Cuándo estarás con aquellos que un día perdieron tanto amado? Para ella será solo un vuelo por donde pasó Ahora duerme abrazado en tus sueños y ven con los tontos que amamos aún A esa estrella que así de repente nos quitó su luz Yo también me entregué Yo fui Cuando eras en tu cama el sitio vacío que un día olvidó Con dolor, con tristeza, con rabia al ver que mintió Ella se irá sin palabras y al cabo de un tiempo tal vez estarás Recibiendo algo mismo que hoy te canto yo Yo fui tu tiempo atrás Y mañana quizás Seas yo ¡Gracias! 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 Tu belleza incalculable y esos ojos adorables del color del primer grito de la aurora Hay muchas cosas que me gustan de ti, muchas cosas que yo adoro de ti Y es acariciar tu vientre y bajar al mismo centro y subir hasta la cima de tus enemigos Y besarte tiernamente, suavemente, hasta huirte entre sus pies Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Esos labios que humedeces con malicia tantas veces Y ese gesto de tu boca que labora Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Tu respuesta a la caricia justamente cuando te amo Y tu piel que es puro fuego entre mis manos Y es que tú estás hecha justo a mi medida Y tu cuerpo volverá Para más 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La cárcel y el hospital, si el mundo lo asesino, podemos divorciar. No nos vemos divorciando, parece que existen las leyes que nos obligan. Que es un entorno arreglar, Dios te dijo, que me ofrezco una ganga en casamiento. Una ganga en casamiento, y una vecina a la menor, es más dura que otros ven. Es más dura que otros ven, y con el sol todo el el quieto, no me lo venga a danzar. No me lo venga a danzar, no es más grande movilación, dispuesto de su carrera. Una ganga en casamiento, y para la inversión, que la he visto, más hoy os cinco gramos de estas cosas. Una ganga en casamiento, y para la inversión, que la he visto, más hoy os cinco gramos de estas cosas. Sufísica La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Y yo renaceré, amigo fiel, amigo mío, me transformaré en ser, distinto al que yo es uno. Águila blanca de montaña, que vuela más no sueña, que va de frente y que no engaña. Y yo renaceré, amigo tú estarás contigo, y sé que encontraré, toda la fuerza que yo ansío. Sin tiempo alguno decaeré, seguro al fin de levantarme, seré un eterno cariño de fe. Sin miedo alguno decaeré, seguro al fin de levantarme, seré un eterno cariño de fe. Y yo renaceré, sin mis pasadas compresiones, y así no me intentaré, hacer guardar mis ilusiones. Entre mi mundo definido, feliz así de haber sido, mirando al cielo infinito. Yo renaceré, sin mis pasadas compresiones. Y yo renaceré, sin mis pasadas compresiones. cantar mis ilusiones, cantar mi luz, cantar mi miedo, venís así de haber nacido, mirando al cielo de infinito. Yo me naceré, yo me naceré. Yo no me naceré, seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante. Yo me naceré, yo me naceré. 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 Yo me naceré. Con golpes o besos, con la fe del niño que nunca creció. Por eso es que quiero pelear por la vida, ganarme el cariño que nunca me dieron. Aunque en el camino que marca el destino, yo arriesgué mi dolor. Música Usted que ha encontrado su vida servida Usted que no tuvo ninguna caída Usted que no supo jamás del amor verdadero No tenga reservo de querer de a mí Seguro coraje, lo siento en el pecho, pelear por la vida Me ha dado el derecho de ganarme todo a golpes o besos Con la fe del niño que nunca creció. Por eso es que quiero pelear por la vida, ganarme el cariño que nunca me dieron. Aunque en el camino que marca el destino, yo arriesgué mi dolor. Por eso es que quiero pelear por la vida, ganarme el cariño que nunca me dieron. Aunque en el camino que marca el destino, yo arriesgué mi dolor. Música 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 Escucha hermano la canción de la alegría Música 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 Por si acaso yo no vuelvo, me despido a la llanera Despedirme no quisiera, porque no fue tu manera Si yo pudiera, si yo pudiera, si yo pudiera, si yo pudiera tener alas para volar Si yo pudiera tener alas para volar, si yo pudiera tener alas para volar Como tengo corazón que sabe muy bien amar ¿Cuántas veces yo quisiera que estuvieras junto a mí? Pero no encuentro manera de acercarme un poco a ti Cuántas veces yo quisiera que estuvieras junto a mí Pero no encuentro manera de acercarme un poco a ti Mañana, cuando me vayas, un recuerdo te dejaré Mi mano en tu manita y de ti que me llevaré Mañana, cuando me vayas, un recuerdo te dejaré Mi mano en tu manita y de ti que me llevaré Por si acaso yo no vuelvo, me despido a la llanera Despedirme no quisiera porque no encuentro manera La llanera, cuando me vayas, un recuerdo te dejaré Mi mano en tu manita y de ti que me llevaré Mañana, cuando me vayas, un recuerdo te dejaré Mi mano en tu manita y de ti que me llevaré Mañana, cuando me vayas, un recuerdo te dejaré Mi mano en tu manita y de ti que me llevaré La llanera, cuando me vayas, un recuerdo te dejaré Mi mano en tu manita y de ti que me llevaré La llanera, cuando me vayas, un recuerdo te dejaré Mi mano en tu manita y de ti que me llevaré La llanera, cuando me vayas, un recuerdo te dejaré Mi mano en tu manita y de ti que me llevaré La llanera, cuando me vayas, un recuerdo te dejaré Mi mano en tu manita y de ti que me llevaré La llanera, cuando me vayas, un recuerdo te dejaré Señoras y señores, y hemos llegado así al final de este gran concierto Que desde el Teatro Teresa Carreño Nos ha ofrecido nuestro gran ídolo internacional Pero nacido en Venezuela, José Luis Rodríguez 82 profesores en escena y 35 voces Han llevado hasta ustedes, junto con él Lo mejor que hemos podido ofrecerle en el arte venezolano Por su amable atención, un millón de gracias y muy buenas noches Si es que no encuentro en la pareja ni en la tierra Buscala en la pareja ni en la sangre de las estrellas Venga esta estrella cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser mal Desde tu encuentras la alegría que en la tierra Buscar la verdad no pasaría de más estrella Buscar la verdad no pasaría de más estrella